Estas reuniones no podemos hablar de un balance negativo cuando el arco político dice presente, cuando todos los gremios están presentes, cuando manifiestan realmente un compromiso y su preocupación ante semejante problema. Te repito, positivo y sobre todo por lo que salió de esta reunión. El ministro Julio Genesini volvió a contar el encuentro con la empresa, con el gobernador, lo que se dialogó, hicieron las preguntas, sacamos dudas y salió de acá, de esta reunión, una nueva convocatoria para el día miércoles a las 9 de la mañana. Habíamos dicho a las 10, pero vamos a convocar a las 9 de la mañana a la Cámara de Empresarios y a las empresas que tienen estrecha relación con la empresa Arsina, los compradores del zinc y del ácido sulfúrico. Quienes estoy segura que si esto no se soluciona se van a ver seriamente comprometidos con un problema que significa no contar con el zinc de mayor calidad de toda Sudamérica. La pureza que tiene, y esto estoy aprendiendo ahora, la pureza del zinc que sale de esta empresa y del ácido sulfúrico es la mejor de toda Sudamérica. Hay 3 empresas que producen zinc y ácido sulfúrico, una está en España, otra está en Brasil y la nuestra. La única es Arsina, la única productora de zinc y ácido sulfúrico del país. Entonces, mejor calidad, absolutamente. ¿Qué va a pasar con las empresas que dejan de comprar el zinc porque no se produce acá en nuestra zona? ¿Tendrá que importar? ¿Menor calidad? ¿Los costos? Yo creo que ellos también tienen que decir presente y por eso los convocamos para el día viernes. Ahora, la empresa no da señales, ¿no? Charlamos con Genesini que sigue diciendo no, no, no y no. Cuando estuvo el gobernador de la provincia, Julio Genesini, el señor Contigiani que es ministro de producción, hablando con la gente de la empresa, ellos estaban con que esto tiene que cerrar porque no es rentable. Pero después hubo otra reunión en la Nación, seguramente estamos esperando el Ministerio de la Nación por una nota y un pedido que hizo Daniel Santillán para que todos los actores estemos presentes en el Ministerio de Trabajo de la Nación. La empresa, gremios, el arco político y nosotros como municipio. ¿La próxima semana entonces es día y horario de la reunión? No, perdón, ¿de qué reunión me hablas? De la que convocamos para los empresarios este viernes, este viernes 11 a las 9 de la mañana en nuestra sede municipal. ¿La lucha no se claudica, se sigue? ¿Por los trabajadores? Totalmente, yo dije que me ponía al frente de esta lucha, por eso cuando tiré hoy como estrategia volver a tener una reunión pasado mañana, todos dijeron que sí, convocar a las empresas, a la Cámara de Comercio, estuvieron todos de acuerdo, así que seguimos en la lucha. No tenemos los brazos bajos, como no lo tienen los empleados que están resistiendo, todos los días 24 horas frente a la empresa, cuidando su lugar de trabajo, menos vamos a bajar nosotros los brazos, más altos que nunca. Muchas gracias. Gracias a ustedes.